Y que suene su balazo, confa Pedro Amigos, subió una novia Amigos, subió una novia De la edad de 14 años era muy joven Le faltaba la experiencia Que ella me dijo Señor, les tengo vergüenza Pállase hoy, venga mañana Pádez, dile la veridad ¿Qué señas tienes? Son riquitos de honor Y sus alitas Las tiene sobredoradas Ya que en mi pecho Su saliente va a llamar Ana Palomita, abuela Y acurrucate a dormir Fuerte el aplauso para la fe secada Fuerte el aplauso para la fe secada ¡Gadanle! ¡Gadanle!